Ciencia y tecnología, en 7 días, tu canal. Noticias de importancia y 7 minutos para estar al día. Deberemos de estar atentos y aumentar las medidas de prevención y protocolos, ya que la nueva variante de Omicron sería 5 veces más potencial que todas las variantes antes vistas. La pérdida de vida del exministro japonés Shinzo Abe está siendo investigada. Es el exministro quien parte a los 67 años en medio de un discurso durante este viernes en Nara, según confirmaron los médicos y los medios de comunicación. Aunque para muchos era polémico, finalmente anunció su renuncia el primer ministro Boris Johnson, luego de tres años tempestuosos en el cargo y de diferentes escenarios que terminaron en contradicción. De parte del gabinete y su grupo parlamentario, Boris Johnson, de 58 años, ha decidido renunciar a su cargo después de la renuncia masiva de miembros de su gobierno, entre estos la ministra de Hacienda, Risi Shunak. En cuanto al número creciente de parlamentarios conservadores, mantienen en contradicción y juicio, en cuanto al liderazgo, la lealtad y la verdad de Boris Johnson. La Organización Mundial de la Salud alerta sobre los casos de viruela de mono, que aumentaron en un 77% en el mundo durante la última semana. En cuanto a la Organización Mundial de la Salud, ha informado que los casos aumentaron a 6.027 en 59 países. Ahora se dice que el 73% de los casos más graves de viruela de mono, la mayoría son en hombres, aproximadamente de 37 años. También se han reportado pérdidas de vida. En total, los casos confirmados de la enfermedad alcanzan a elevarse a 6.027 en 59 países, según informó la Organización Mundial de la Salud, en uno de sus más recientes informes. De estos casos, 4.920 se han diagnosticado en regiones de Europa. En los últimos siete días que cubre el informe, nueve países adicionales han informado más casos y contagios de viruela de mono. El fenómeno astronómico más esperado para el mes de julio trata de la luna de ciervo. Será la tercera de las cuatro superlunas de este verano, pero con un nombre muy peculiar. La luna de ciervo la nombraban de esta manera según las tribus americanas en esta época, ya que durante este mes, a los ciervos macho les crecían nuevas astas, un proceso que llega durante cada año. Estará en su punto más cercano para este miércoles 13 de julio, aproximación a las 4 horas de Ciudad de México. Y si logras una perfecta observación, observarás una luna más grande y brillante que de costumbre, muy parecida a la luna de fresa. Una nueva investigación ha llevado al grupo de científicos a una sorprendente mina de oro y urano en Sudáfrica, donde se ha localizado un depósito de agua a 3 kilómetros bajo la superficie. Podría ser muy similar al depósito hallado en Canadá durante el año 2016. Con esto se demuestra que las bolsas de agua atrapadas en la roca son más comunes de lo que parece. El Ministerio de las TIC ha informado que el pasado 1 de julio del año 2022 se ha recibido una solicitud de Starlink en manos de su propietario Elon Musk para dar uso del espectro para servicios satelitales que serán utilizados para llevar señal de radio, también de televisión, redes de telefonía móvil, y celular, entre otros. Un nuevo proyecto para el magnate Elon Musk, con el fin de acceder al permiso de uso del espectro para servicios satelitales y así poder operar una nueva red satelital en este país. Para solicitar va a tramitar en base a la resolución 376 del año 2022, que señala al régimen satelital actual y permite un nuevo modelo en la presentación en los servicios digitales. Con esta norma se busca la modernización y la contraprestación del uso del espectro. Dice la Biblia en Salmos 32.8 El Señor dice, Yo te instruiré, yo te mostraré el camino que debes seguir, yo te daré consejos y velaré por ti. Salmos 32.8 Gracias por tu participación y por estar activos. Noticias de importancia y 7 minutos para estar al día. Un gran saludo para todos los que permanecen activos de nuestra información. El día de hoy para Beto Fernández en Argentina. También para Flor María Cárdenas García. Para Leticia Gama. Salud y bendiciones para Orlando Bolaños. Un gran saludo para Nilsa Everlin López. En México para Lili del Valle. Salud, bendiciones y grandes éxitos para Luz Marina Palacio Mármol. Para Arcelia Rodríguez. Para Leticia Gama. Salud, bendiciones y muchos éxitos. Para Lourdes Guevara. Para Nuria Montoya. Salud y bendiciones para UG Warriors. Para Yuri Palacios en República Dominicana. Para Alejandra Mauro. Para Gillo Águila Real. Salud y bendiciones para mi hermanita Francelia Reyes. Un gran saludo para Esbal Eva. Para Aliso Ignacio. Para Yandalf El Sabio. Salud y bendiciones para Daño Colateral. Para Dynamic Laser Music. Para Jimmy Pineda. Para Luz Marina Palacio Mármol. Un gran saludo en Búfalo Nueva York. Para Wilma Rodríguez. Para Amor. Nilsa Everlin López. Para Justina Robles en Filadelfia. Y para Dabco Dabco. Bendiciones y grandes éxitos. Te invitamos para que sigas activo, para que te suscribas y compartas la mejor información. En 7 días. Tu canal. Para Dabco 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 D